¿Viste filtros? ¿Qué? Hola Hola ¿Soy novios? ¿Eh? ¿Soy novios? Y dije a ellos que pegáis un montón Muchas gracias Gracias Ni nada Gracias bella Encantado Adiós Adiós No te puedo creer MJ Calla, calla, que miro sin pagar Calla, calla, que miro sin pagar ¿Por qué estoy sin pagar? Soy sin pagar Ay Dios mío, no te puedo creer A ver Sofi Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien ¿Cómo has estado? Bien, ¿y tú? Bien, ¿qué te hiciste? Un cambio de look, ¿te gusta? ¿Qué? ¿Te cortaste el pelo? Me corté el pelo Tira la mierda la ropa rosa y los bolsos Sí, sí, sí Me corté el pelo Estudiemos No sé Quiero un cambio en mi vida Me costó, me costó Empiezo por fuera y luego por dentro No sé Pues te ves muy bien, ¿eh? Sí Sí, sí, me gusta, me gusta Ay, bueno Me alegro El rosa te va muy bien, sinceramente, pero bueno, creo que también te va muy bien este tipo de cambios de tonos No, ya me cansé del rosa No sé Ah, que te ves bien Gracias, nena Bueno Cuídate, vamos a ver si estamos buscando a una amiga Ah, dale Venga, chao Besitos, cuídense Adiós Feliz día Estaba en la parte de atrás Ahí está el fondo, ¿no? Ahí está el fondo, sí A ver si los encontramos todavía A ver A ver Está bien ¿Tú estás ahí? Sí Madre mía ¿Dónde me irías quedarte con la misma ropa deportiva todo el tiempo? Escabes No puedo,' con mi idea No me puedo vestir todo mal Hay que entrar por el agua y luego por atrás ¿Jalas o qué? Vamos a entrar por aquí Por aquí el izquierdo Ay, me está marcando MJ ¿Qué pasó? Sofi, que disfrutéis mucho la noche Gracias, gracias, igualmente Vais muy guapos, ¿eh? Gracias, gracias Macho, parecéis Angelina Jolie y Brassby Hostia Angelina Jolie, Brassby Escúchame, otra cosa Cuando luego por la noche no tengáis nada que hacer Y estéis ya en el grupillo ese de todas las noches Échame el toque, acuérdate de mí Sí, pero hoy no me quedo, hoy me voy Hoy no, sí Díselo a Ethan Pero yo le digo a Ethan, ya quedó Vale, dile que me esté el toque o a Poncho, venga Sí, pero con una condición me lo cuidas Hombre, tú qué piensas Gracias, amigo Venga Ahora le va Que cuando estés en la noche No sé si vayas a estar en la noche Pero le dije, amigo Si está en la noche en el grupito Le dices a... Me avisas para que vaya yo Pero pues bueno, ¿qué quieres que te diga? Vale Ven, ven, ven ¿Qué pasó? Ven aquí, chiquita Ahí que estamos Ah No 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 te puedo creer que tenga una cita Mírala, mírala, esto parece que no rompe ni un plato Se ve tan bonita Hola señor, ¿qué tal? Hola señor ¿Necesitan algo? No me ruine, no me ruine No me ruine, no me ruine ¿Necesitan algo? Sí, una mesa para dos Sí, bueno, eso sí Una mesa para dos Una mesa para dos Sí Pues síganme Ay guay, espéreme Bebé, yo aquí te espero Vale, vale Síganme, que les voy a meter dentro, síganme Vente hermosa Es que no quiero que me vea No quiero que me vea Chingado, nos cago en la sorpresa Uy, ya vámonos Nos cago en la sorpresa ¿Tú tienes los de reserva? No Pues necesito la puedo pagar Ay, pinche mesero Eh ¿Quieren el menú del día de hoy o carta? No, vamos a saludar nada más a una amiga y ya Ya, eso es todo Ah, vale, vale Dale, dale, vamos a saludarle Ya nos vio como quiera Ya, ni modo Ya Que se levantó ya De ahí, ni modo Gracias Con la molestia Nos cago en el mesero Nos cago en el mesero Gracias Nos cago en el mesero Sí Ya Ya ves Hola chicos Hola, ¿qué tal?